Un corte informativo con Rodolfo Aguirre Y mucha atención, la enfermedad X podría ser la próxima epidemia global mortal. En un contagio tan mortal y misterioso que no sabemos nada al respecto, excepto que podría ser la próxima epidemia mundial, según afirman expertos de la Organización Mundial de la Salud OMS. Con el nombre en código Enfermedad X, este misterioso patógeno ni siquiera ha sido descubierto aún. Le ha asegurado un lugar en la lista más peligrosa según la OMS. Un catálogo de epidemias futuras, potenciales, para las que las contramedidas actuales son insuficientes o ni siquiera existen. Pero ¿cómo puede una enfermedad que no ha sido identificada considerarse una amenaza tan grave para la salud pública? La mejor manera de pensarlo es que Enfermedad X es un marcador de posible para un peligro contagioso que aún no hemos encontrado, pero que es prácticamente seguro. Es un supuesto desconocido conocido para que la Organización Mundial para la Salud dice que debemos estar preparados y que es por eso que la enfermedad misteriosa está ahora en el Plan I+.D. de Enfermedades Prioritarias de la Agencia de Salud Mundial. Un corte informativo con Rodolfo Aguirre.